A ver, Pocholo, a ver, mira, aguántale el micro tú, Coti. Sí, claro. A ver, que querías hacerle... Pone un pincel a la dieta, sí, popularía. A ver, epa. A ver. Nada fue un error, hay nada de esto fue un error. ¡Ole, ole! Nada fue un error, hay nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error, hay nada de esto fue un error. ¡Ale! ¡Bravo! Esta canción sigue siendo vigente. Y más que nunca, además. ¿Hablo con esto o no?